A la empresa de suministros médicos en La Habana llegó la donación de 1,7 millones de jeringuillas que envió la ONG estadounidense Global Health Partners, esto para apoyar la vacunación contra la COVID-19 en Cuba. La donación está valorada en 100 mil dólares y hace parte de una carga total de 6 millones de jeringuillas que llegarán en próximos envíos. Así lo destacó el director de Relaciones del Ministerio de Salud Pública, Néstor Marimón. Global Health Partners había señalado en días anteriores que Cuba tiene un déficit de unos 20 millones de jeringuillas si quiere vacunar a toda su población de 11,3 millones de personas. Los implementos enviados se usarán para completar la inmunización que, como parte del estudio de intervención sanitaria, tiene lugar en varias zonas de riesgo de Cuba con Abdala y Soberana 02, que son las fórmulas más avanzadas contra el coronavirus que se han desarrollado en la nación caribeña.